Para los amores de mi vida Para entregarte mis versos Aquí estoy con el pecho abierto Y dispuesto a entregarte la vida Escudriñarte tus sentimientos Y entregarte esta melodía Escudriñarte tus sentimientos Y entregarte esta melodía Desde ese instante te metiste aquí en mi pecho Robaste mis sentimientos Allí comencé a vivir Un mundo de goce y de bellos momentos En el cual estoy contento Porque tú me haces feliz Un mundo de goce y de bellos momentos En el cual estoy contento Porque tú me haces feliz Y allá en el valle escribiré tu historia Tan llena de gloria como el Guatapurí Que el mundo sepa que este hombre te adora Que por ti se muere Que tanto te quiere Tú te mueres por mí Milena o Sálvalo pa' termina Porque una novia como tú Como tú Nadie la quiere Porque una hembra como tú Como tú Todas la quiere Porque una novia como tú, como tú, no nos la quiere Porque una hembra como tú, como tú, no nos la quiere Bendita eres entre todas las mujeres, bendito yo por tenerte Y mis lindos amiguitos, Santi y Jacobo Zerchan, que mi Dios les bendiga DJ Brujo y May Mosquera Como soy temeroso de Dios y conozco la Biblia Y en uno de sus pasajes me dice que tengo que amarte Adorarte y también respetarte, serte fiel pa' toda la vida Los domingos avisa llevarte, solo para que el rey nos bendiga Los domingos avisa llevarte, solo para que el rey nos bendiga Porque solo tengo elogio para tus besos, por tu aliento, por tu cuerpo y por tu forma de ser Sé que eres la reina de todo el universo y tienes este hombre bueno que te mando Dios también Sé que eres la reina de todo el universo y tienes este hombre bueno que te mando Dios también Y allá en el valle escribiré tu historia, tan llena de gloria como el Guatapurí Que el mundo sepa que este hombre te adora, que por ti se muere, que tanto te quiere, tú te mueres por mí Porque una novia como tú, como tú, nadie la quiere Porque una novia como tú, como tú, solo la quiere Porque una novia como tú, como tú, solo la quiere Porque una novia como tú, como tú, como tú, solo la quiere Gracias por ver el video.